¿Por qué Miriam, OTT 2017, ha desaparecido al finalizar el concurso? Miriam, tercera clasificada, se han mantenido en un plano más discreto que sus compañeros finalistas. . Los concursantes de OTT 2017 ya preparan su gira y ha sido Miriam, la finalista invisible, como más de uno se ha encargado de etiquetarla, la encargada de mostrar en las redes sociales la imagen de los 16 concursantes reunidos de nuevo. . Pero lo cierto es que, hasta ahora, a la gallega parecía que se la había tragado la tierra. . Mientras Alfred, Amaya, Anaguar y Aitana se han dedicado a dar bombo a sus proyectos y a aparecer en los medios de comunicación, ella ha permanecido desaparecida hasta este momento. . Es Vanitatis quien ha arrojado luz sobre este asunto. . Desde la web aseguran que, tras emponerse en contacto con una persona de Universal Music, discográfica encargada de gestionar a los triunfitos una vez fuera de la academa, esta les asegura que no hay ningún veto sobre ella. . La explicación que sostiene esta persona, que se encarga de gestionar la carrera de Miriam, es que no tiene un proyecto concreto como si los otros cuatro finalistas que tenga que vender en los medios o promocionar. . . Y que se encuentra, tranquilamente, componiendo para poder tener algo que ofrecernos próximamente. Será entonces cuando atienda a los medios y pase a una primera línea, si es que así lo consideran público y la prensa. . . . . . . .